Los 12 apóstoles ahí, además de todos sus hijos, son sus testigos seguros que van a tener también. Pues hoy, 50 años después, porque hoy mismo con los gruegos, 16, yo le pregunto a usted y no sé si decide mantenerse como esposo de Julia y de Ababa y se refiere a las alegrías, a las penas, a la salud, a la enfermedad, a todos los días de su vida. ¿Quién le dudo? Sí, sí, ahora con Dios, sí, sí. No, de Julia, de Julia, después de estos 50 años, decide mantenerse como esposo de Dios, en los malos, en el tiempo, en las alegrías, en las penas, salud y enfermedad, a todos los días de su vida. Pues lo que Dios conmigo, no separe lo otro. Él ha renovado nuestros bocos patrimoniales, este consentimiento. Y no sé si puede dar un beso a la novia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que la gracia recta, como Dios, nos transforme, Señor, tan buenamente. Que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse y ahora es lo delante de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todo, poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos han aparecido. La misa ha terminado, podemos ir en paz. La misa ha terminado, podemos ir en paz.